Ahora el uso de la palabra a la senadora Malú Mícher Camarena para presentar el dictamen a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género en términos del artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo desde aquí con mucho gusto a las compañeras representantes del SINACTRAO, del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, a quienes tenemos que darle un gran aplauso y un gran reconocimiento. Gracias, Marcelina, por tu liderazgo y a todo tu equipo. Quiero dedicar esta intervención a Blanca, a Lala, a Ide, a Licha, a Carmelita, quienes gracias a ellas yo he podido salir a trabajar fuera del hogar porque alguien cuidó mi casa, cuidó a mis hijos, preparó la comida o las cosas que yo llevé se administraron, se pusieron en su lugar y gracias a ellas y en muchos casos a ellos podemos estar aquí la mayoría de todas y todos nosotros. Desde hace años, compañeras y compañeros, el tema del trabajo doméstico se ha ampliado para abarcar no sólo las tareas domésticas de limpieza, de preparación de alimentos o de trabajos diversos en los hogares, sino para incluir el trabajo de cuidados de niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas enfermas o discapacidades temporales o permanentes. En México, como lo ha mencionado el senador Napoleón Gómez Urrutia, 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar y nueve de cada diez son mujeres, según datos del Inegi. Y entre estas, 85.8 de las trabajadoras realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 son cuidadoras de personas, 5 por ciento son lavanderas y planchadoras en casas particulares. Sabemos que también hay hombres que realizan labores remuneradas en el espacio doméstico y lo hacen preponderantemente choferes, jardineros o plomeros o mayordomos, para citar sólo algunos ejemplos, mientras que 95 de cada 100 personas están dedicadas a los quehaceres de limpieza, preparación de alimentos y cuidado de niñas, niños o personas mayores. Y estas son mujeres. De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, los hombres que se dedican al trabajo del hogar remunerado, gozan de mejores condiciones laborales que sus contrapartes mujeres. Por ejemplo, tres de cada diez hombres trabajadores del hogar percibe hasta dos salarios mínimos. Entre las mujeres la proporción aumenta a cuatro de cada diez y mientras que 83.2 de los hombres en esta ocupación no tiene acceso a servicios de salud, la proporción entre las mujeres aumenta a 98 por ciento. De cada diez mujeres ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, seis cumplen jornadas menores de 40 horas a la semana, en tanto que siete de cada diez hombres en estas ocupaciones labora 40 horas o más a la semana. El promedio de escolaridad de la población ocupada de México son 15 y más años que equivale a 10 años de escolaridad. Para los hombres trabajadores del hogar el promedio disminuye a ocho, para las mujeres del mismo oficio a siete. Respecto a las condiciones laborales, las cifras demuestran que el 96 por ciento de las casi 20 millones de trabajadoras del hogar tienen que emplearse sin contrato laboral. Sólo el 2,4 por ciento de las trabajadoras del hogar en México tienen acceso a un servicio médico como prestación laboral. Por eso el resto desconoce lo que es el aguinaldo, el acceso a guarderías, medicinas gratuitas, pensiones. Al contrario, se han convertido en expertas en extender su salario, en no utilizar el transporte público para no gastar más y en negociar de palabra con sus patronas o sus patrones. A lo anterior se suma la discriminación y la violencia que enfrentan por el simple hecho de ser mujeres, puesto que de cada siete han sufrido maltrato verbal y una de cada siete maltrato físico en su lugar de trabajo. No hablemos de las violaciones que se han cometido en su contra por parte de sus empleadores, de sus patrones, de los hijos de los empleadores y por ello se han convertido en un grupo en alto nivel de vulnerabilidad. Compañeras y compañeros, pienso que todas las mujeres aquí presentes entendemos perfectamente la importancia de garantizar los derechos de las personas trabajadoras empleadas del hogar. Muchas de nosotras, como lo he mencionado anteriormente, no podríamos desarrollar nuestras actividades si no contáramos con alguien, con esa mujer que se encargó de poner en su lugar un desayuno, de transformar el alimento o de ayudarnos a salir planchadas, lavadas para poder llegar a trabajar aquí. Por ello, las condiciones de las personas trabajadoras lamentablemente son terribles en nuestro país, carecen de los derechos básicos como trabajadoras, la mayoría sin contrato, sin acceso a servicios de salud y lo peor, muchas patronas cuando se ha cometido algún error de quemar alguna ropa o de blanquear o utilizar un cloro que ha manchado alguna ropa, se lo cobran, se lo disminuyen, se atreven a cometer esa arbitrariedad y se lo disminuyen de su precario sueldo que además ni siquiera está asegurado para el fin de semana. No es un trabajo asegurado, es un trabajo altamente temporal y está al contentillo de quien la emplea. Y si le gustó a la mujer cómo le plancharon la camisa a su esposo o a ella, a su vestido o lo que haya sido para la familia, si no le gusta, la frase es y si no te gusta, te vas. Qué lamentable que en esta sociedad siga discriminándose de esa manera a las y a los empleados del hogar. Compañeras y compañeros, un gran problema que enfrentamos para la valorización social del trabajo son el estereotipo y los prejuicios existentes en relación a estas actividades que se consideran casi naturales. No, compañeras y compañeros, las mujeres no traemos en la sangre el gusto de lavar y planchar o de cambiar un pañal a las tres de la mañana de un bebé cuando no hemos dormido absolutamente nada. No es natural, no va a consustanciar a las mujeres, es un tema que tiene que ver con el patriarcado, con esta cultura machista y con una cultura que le ha dado un privilegio a los hombres y los ha caracterizado como personas que no pueden lavar y planchar. Sin embargo, como ha caído y recaído tanto en las mujeres esta responsabilidad, tenemos que cambiar el trato que tenemos y que le estamos dando a estas mujeres. Por ello, compañeras, encontramos que el hecho de que estas actividades se desarrollen en el espacio privado y no en lugares tradicionales de trabajo como oficinas o empresas, esto contribuye a que el trabajo doméstico no sea considerado tan social o tan importante culturalmente hablando. Esta iniciativa es fundamental para garantizar a los trabajadores de las empleadas domésticas, de las empleadas del hogar, perdón, y contribuir a eliminar la discriminación en su contra, que conlleva hechos terribles, que las trabajadoras no coman los mismos alimentos como lo hace la familia o ven hechos de violencia como el acoso sexual o que duerman en lugares absolutamente insanos cerca de los animales o que estén trabajando en condiciones de absoluta insalubridad. Por eso, compañeras, estos hechos no pueden seguir ocurriendo. Gracias. Después de muchos años, tengo que decirle gracias a la izquierda progresista de este país. Gracias a Morena. Gracias a quienes votaron para que tengamos esta mayoría en este momento. Y gracias también a las y los senadores que han contribuido por fin. Déjenme decirles que yo presenté esta iniciativa desde 2003, me la rechazaron. 2004, me la rechazaron. 2005, me la rechazaron. 2012, me la rechazaron. La aprobación 2019 es aprobada y esperemos que por unanimidad en este Senado de la República. Así es que, por ello, la aprobación, como lo dijo nuestro senador Napoleón Gómez Urrutia, es un acto de justicia. Ahora, no es otra cosa. Vamos a terminar de reconocer el derecho a tener derechos de todas las mujeres empleadas del hogar. Y gracias a todas por este trabajo. Agradezco a Xochitl Gálvez, a la senadora que estuvo duro y dale y duro y dale para llevar a cabo todos los trabajos junto con la senadora Patricia Mercado. Entre feministas también nos llamamos así. Nos decimos la Mercado, la Patricia. Así nos hablamos entre nosotras. Gracias, no es despectivo. Gracias, Pati. Gracias, Xochitl. Gracias a todas y a todos los senadores y senadoras. Gracias porque pertenecer en este momento a esta mayoría, a este momento histórico al que hemos aspirado tantos años, yo tengo que agradecerle a la historia y a ustedes, mujeres, por ponernos en nuestro lugar todos los días y por dejarnos tener esta conciencia que hoy se hace realidad en nuestra ley. Muchas gracias.